Y a todos te doy, tú me pediste cariño, cariño yo te di Tú me pediste cariño, cariño yo te di Tú me pediste cariño, cariño yo te di ¿Qué consentí me te quieres? ¿Qué consentí me te quieres? Para olvidar esta fecha ¿Qué consentí me te quieres? ¿Qué consentí me te quieres? Para olvidar esta fecha Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo más que tú, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, dime qué tienes de mí Y dime corazón, corazón, si ya todo te notí Tú me pediste cariño, cariño yo te di Tú me pediste ternura, ternura yo te di Tú me pediste cariño, cariño yo te di ¿Qué consentí me te quieres? ¿Qué consentí me te quieres? Para olvidar esta fecha ¿Qué consentí me te quieres? ¿Qué consentí me te quieres? Para olvidar esta fecha ¿Qué consentí me te quieres? Para olvidar esta fecha Pero al fin descansaré Para olvidar esta fecha ¿Qué consentí me te quieres? 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 Para calmar esta pena Ay, dime qué quieres de mí Ay, por favor, te lo digo No quiero excusas Dime si me asuelves Dime si me acusas Para calmar esta pena Ay, dime qué quieres de mí Yo te exploro ese cariño Que no entiendo Por aquí Entonces dime qué quieres Entonces dime qué quieres Para olvidar esta pega Ay, ay Ay, dime qué quieres Ay, dime qué quieres